Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me ha dado mucho gusto verlos otra vez. Hace un par de semanas publiqué un video en el que destacaba a cinco escritoras que me gustan mucho, reconociendo que la atención que presto a la literatura hecha por mujeres es mucho menor a la que presto a los varones. El link a este video se los dejo aquí. En la misma revisión que hice, descubrí con mucho agrado que la mayor parte de las lecturas académicas que he hecho sobre medios digitales y sobre cultura digital, que es el tema sobre el que estoy haciendo mi doctorado, han sido producidas por mujeres, cosa que me ha dado muchísimo gusto. Y de modo que he pensado hacer este video sobre cinco libros de cinco académicas que hablan sobre medios digitales o cultura digital. El primer libro se llama Kids on YouTube de Patricia Lange. Y básicamente ella ha estudiado cómo es que los adolescentes usan YouTube para crear videos, cómo es que aprenden las habilidades técnicas para hacerlo y en qué contextos escolares, familiares y sociales se han desarrollado sus prácticas. Como parte de su trabajo de campo, ella abrió un videoblog y, por supuesto, es inspiración para esto que estoy haciendo en este canal. El segundo libro del que quiero hablar es un libro que se llama Hanging Out, Messing Around, Geeking Out de Misoku Ito y otras y otros investigadores. Este es un libro producto de una investigación financiada por la Fundación MacArthur que en realidad integra 23 investigaciones etnográficas sobre cómo los chicos y chicas en Estados Unidos y en otros países usan Internet y las tecnologías digitales para aprender y para socializar. La importancia de este libro es que rompe los tópicos sobre los que se aborda normalmente los estudios de usos tecnológicos por parte de los jóvenes. El primer gran tema que rompe es con la idea de que de la generación. Supuestamente todos los nacidos cuando ya existía Internet automáticamente serían capaces de usarlo. Y el otro gran tópico con el que rompe es con la división de los usuarios entre productores y consumidores de medios. Este grupo de investigadoras proponen unas categorías de análisis que me parecen fundamentales. Tratan de trazar un continuo entre la participación más ocasional a la participación y el involucramiento más intensivo. En el primer nivel, llamado Hanging Out, no hay una traducción directa a español, aunque los portarqueños dicen Hangear, que me gusta mucho. Hangear es andar por la vida cotorreando, pasándola bien, simplemente picoteando, viendo qué onda. En el segundo nivel, Messing Around, se trataría de aquellos usuarios que empiezan a involucrarse con las plataformas y que empiezan a ver cómo funciona algo y empiezan a interesarse por algo. En el tercer nivel, Geeking Out, serían aquellos usuarios que se clavan, que se meten a ver cómo funciona una tecnología, que la dan la vuelta, que saben y que son capaces de comprender y diseñar plataformas por sí mismos y de transformar los usos y los diseños de las tecnologías que usan. Si usáramos estas categorías para pensar los procesos de lectoescritura, tendríamos un nuevo panorama muy interesante para pensar las cosas. En el primer nivel, Hanging Out, serían aquellos que simplemente leen ocasionalmente como para divertirse en medio de todas sus ocupaciones. Algunos usuarios, después de esta práctica, entrarían a un nivel que sería ya Messing Around, que empiezan a preocuparse por seguir a los autores que les gustan, que empiezan a investigar sobre su vida, sobre las condiciones en las que escribieron las obras que les gustan, que empiezan a clavarse un poco más. Y en el tercer nivel, los Geeking Out serían la gente que realmente se clava como lectoras y que empiezan también a escribir, que empiezan a hacer fanfiction, que empiezan a imitar, que empiezan a hacer memes literarios, que empiezan a hacer... Que empiezan a hacer videos de Booktube. Ya, en serio, una pregunta para ustedes es si... ¿En qué nivel de intensidad de participación identificarían ustedes la práctica de hacer videos de Booktube? El tercer libro se llama Digital Ethnography, Principles and Practices. Y está hecho por un grupo también de investigadores, de etnógrafos de los medios, donde casi todas son chicas. En esta foto pueden ustedes ver que aquí están. Está Sara Pink, Heather Horst, John Postil, Larissa Hort, Tani Ruiz y Joe Tachi. Casi todas chicas. Es un libro muy útil por el modo como está estructurado. Explica con mucha claridad las posibilidades y los límites del método etnográfico aplicado en contextos digitales, que en el mundo actual prácticamente son todos. El libro aborda seis líneas o seis estrategias teórico-metodológicas para realizar una etnografía digital. Se pueden investigar experiencias, prácticas, cosas, relaciones, mundos sociales, localidades y eventos. Cada capítulo contiene un resumen de los principales abordajes teóricos sobre el tema que se está hablando y tres ejemplos de investigaciones ya realizadas en los que se han integrado distintas estrategias de etnografía digital. Otro libro muy interesante que he revisado es Doing Visual Ethnography, de Sara Pink. Este es un libro previo a la gran explosión de Internet y previo a YouTube, pero desde entonces Sara Pink ya se interrogaba sobre la forma como el etnógrafo puede usar los videos o las fotografías como una forma de documentación y de acercamiento a la realidad que estudia y cómo a través de la fotografía, de los videos y de las imágenes también se establece una relación intersubjetiva con las personas que estudiamos. Es un libro muy interesante que sienta las bases de lo que vendría después, creo yo. Y precisamente lo que estamos haciendo ahorita, lo que yo estoy haciendo con ustedes frente a la cámara y luego ustedes frente a sus propias cámaras, es precisamente estableciendo relaciones. Y hay que preguntarnos cuáles son las condiciones por las que esta relación que establecemos a través de tecnologías visuales pueden permitir obtener información fiable para comprender el mundo. Otro libro fundamental es el libro The Culture of Connectivity, de José Van Dyck. Ya hablé extensamente sobre el valor de este libro y sobre su utilidad para explicar la evolución de YouTube. Les dejo el link aquí arriba. Espero con mucho interés sus comentarios, sus reacciones a esto que he estado comentando y también que me recomienden otros libros sobre Internet, sobre cultura digital, hechos por mujeres. Estará fantástico. Y para seguir dando lata como todas las semanas, les recuerdo que si son booktubers y no han respondido mi famosa encuesta sobre hábitos de producción y de consumo de booktube, pueden hacerlo en este link. Pueden hacerlo en este link. Pueden hacerlo en este link.